No, no son flores silvestres. Es una tabla de embutidos bien presentada. Te enseño cómo hacerla. Para el pastrami lo enrollaremos y le daremos forma de flor. A la mortadela la doblaremos entre sí hasta formar un triángulo. Para el guanchale haremos una forma de zigzag hasta darle forma de abanico. Y para un embutido más rígido, como la cecina, haremos el truco de la copa. Iremos poniendo capas entre sí y al girarla tendremos una rosa. Y el toque final. No pueden faltar unos buenos frutos secos, uvas y mermeladas. Y este es el resultado final. Menciona en comentarios a la persona con quien compartirías esta deliciosa tabla.